para levantar el tolimense ya ahora mis dos, tres ese es como el tolimense esta escaso de mi toli porque no quiero que lo discriminen el flaquito me esta haciendo de comer buenos dias flaquito que me esta haciendo de comer papi chulo huevitos y mi amor que mas le pido a la vida papi rico con cafecito no con cafecito no ay el arte bien pero bien relajada bien rico con pan tostado bueno mi amor gracias papi chulo que rico pan tostado bonita bonita tarde miren el tolimense que anda caminando a la vela toli con quien hablas mi amor hola que tal bienvenidos nuevamente a nuestro canal acá estoy con mi toli domingo familiar con mi querido esposo me sorprendio ahora con unos ricos huevitos hechos de el tan bello el me gusta cuando el me atiende y ahorita vamos a ir a cosco a donde huevos ricos huevos a la trump le llama el con yema huevos a la trump bueno mi gente bueno mi gente ahora vamos a estar haciendo cosas básicas como siempre aquí en la en familia vamos a ir a cosco a comprar algunas cositas y vamos a comer almuerzo allá y a voy a tal vez a a posiblemente vaya a lavar ya que no me gusta lavar los domingos porque usted sabe que el domingo es para estar más tranquilos y en unión familiar y tranquilos sobre todo es estar en paz y felices ahora amaneció el clima rico no está ni frío ni helado está delicioso bueno vamos a arrancar para cosco vamos a ordenar un un el que les estaba diciendo un LEF un carro que da servicios a la comunidad y bonito el servicio porque paga muy poquito pero lo que están diciendo las noticias que ya ves que se están pasando se están pasando por violadores algunos trabajadores de LEF y le voy a contar una anécdota que Álvaro me contó fue a visitar un día a mi tío a mi único tío parte de mi abuelita y dice mi tío ay Alvarito yo no salgo de noche porque están violando a los gordos mi tío sale con unas cosas bueno vamos rumbo ahorita a cosco allá los vemos ya venimos aquí con el TOLY en el LEF saben que está bien nublado ahora supuestamente va a estar lloviendo toda la semana y espero en Dios que toda la semana caiga lluvia pero no no exagerado por el exceso de de agua en las calles y también el tránsito y el tráfico tiene que ver mucho también con la la salud de todos bueno mi gente allá lo vemos en Costco estos candelas huelen bien rico esta huele más rico esta es de lavender con miel sage esta huele que delicioso muy delicioso y ya se ven ricas valen 2.99 están enormes enormes como llevar esto eso está bien flaco hoy aquí no me gusta agarrar la leche y huevos me desespero pero super helado miren acá está el crinches todo voy a llevar mantequilla no tenemos y la leche y los huevos flacos está heladísimo heladísimo puro puro y que más nos falta y los huevos miren a último momento a último momento el montón de gente cachito y no le digan el venado el venado el cachito el cachito vamos a llevar unos cachitos para hacer para desayuno con huevos estamos viendo el pescado y hay sección siempre de pruebas y vamos a ver qué hay para oh creo que es queso con tomatitos está muy fresco mira la gente se apulta vamos a ver llevarle uno al tolimense tenga mi amor aprobémoslo un pasabocas es un tomate con cebolla está rico están preparando bocadillos de queso con tomate son ricos lo preparan con aceite sal de ajo y otros condimentos y es este es un tomate es un tomate es un tomate es un tomate vamos a topar la gente take some home today we have that available in slice or we have it available in cubes vamos a darle uno al toli porque todos se amontonan agarrar tenga flaco tenga flaco pruébelo este es otro tipo no sé de qué tipo es este gordero pero yo creo que es como amarguito me llama la atención este janel mozzarella rico vale 6 y algo casi 7 dólares está carito está rico también van a dar de muestra pancitos de queso y quesadilla sabe rico oh yeah smell good for spaghettis too for spaghettis estamos hablando de este let me see estamos hablando de este condimento voy a comprar porque sabe riquísimo huele rico 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 i don't know yet i'm selling hold on so then you vamos a probar la quesadilla is that mama okay una para el toli flaco una quesadilla quiere acá lo vamos a llenar lo vamos a embufar flaco si que rico la gente cuando hay muchos tempos así como de queso y todo todos atacan también rico lo voy a comprar con tomatillo esas hierbas que le agregaron aceite de oliva esas hierbas y sal de ajo está riquísimo con el tomate este es el tiempo en la hora de la cena y en la hora de cena se llena mucho bueno a seguirle está lo que le agregan al queso al E749 se la recomiendo porque sabe rico lo puedo llevar para la pasta también está rico estoy viendo esta mix de pancakes que es de proteína mix de buttermilk lo voy a probar vale 11.49 creo que sí sí a ver es de whole grain vamos a ver si sale bien a ver si es tan rico esta flaco uy ya casi creo que yo los huevos es para hacer pancakes acá están dando a probar pan creo que pan con hierbas de todo tipo esos son escoja 3 los huevos los huevos saben rico vamos a ver con el calentamiento con mazarela con basil Thank you. One for my husband, please. Thank you, they look good. This is a superficial exam, without doctor, automatically, here, in Costco, right now, right now. 1, 2, 3, that's your recipe. 1, 2, 3, the automatic exam of the Tolimense, here, instantaneously, in Costco. The doctor Alvaro, Alvaro, for a copy of a book, to make sure that his exam goes automatically. Automatically, veo que ninguno de estos es el de él. ¿Cuál será su receta? Qué misterio. Es el misterio del 2018. La cartera no, 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 no. No, la cartera no se la van a robar. Como el Tolimense está escaso de tiempo, por eso se está haciendo el examen él solito, aquí. Y ya tiene de esos lentes, vieron que en el video anterior que ya vieron, se le quebró accidentalmente eso. Estos lentes los sacan de apuro y especialmente que es para ver de cerca, no de lejos. Yo los necesito para ver de lejos y el de cerca. Este es el misterio del 2018, mi gente. Yo creo que él está ahí en decisión. ¿Qué color y qué estilo? ¿Cuál es el 1899? ¿Cuál es el que te gusta? ¿Cuál es el que te gusta? ¿Cuál es el que te gusta? Déjeme ver. Este, todos son como negros. Déjeme ver este. Este está bonito, Hany. Este me gusta. Este, sí. ¿Sú? ¿Sú? trae cafecito y negrito dos y un cafecito está bien bonito ese flaco seguro asegúrese dice que el 3 le duele la cabeza este doctor álvaro no no sabe cuál estaba confundida yo porque aquí está de esta una receta la está la otra receta que ya no ve nada está choco y acá hay otra receta y en la receta otra receta y otra receta ni por la familia atrás y está todo quebradito accidentalmente será será que y es que o están borrosos en que es importante ir al doctor álvaro es lo que tiene que hacer una cita urgentemente ya aquí ya los vamos para la casa que terminamos de hacer las compras y compramos pescadito el salmón para hacer o el sofá me está diciendo álvaro está chulo saben que ya con el sofá que me dio mi abuelita suficiente 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 bueno yo creo que ya lo vamos para la casa ya compramos lo necesario y lo importante sobre todo los espejuelos de del toli a los interiores búfalos y no sé si está flaco este es de chocolate creamy chocolate y está esta que vale lo mismo 29 99 y está este que te vainilla no sé cuál hay que ver a mí este trae antioxidantes es vegano es muy de crimen no sé cuál cuál flaco vamos a ver la diferencia cuánto contiene de proteína se trae 21 de proteína trae sodio 320 pero primero ante todo hay que pulgarse un narco verdes jugos verdes jugos verdes jugos verdes ese trae 21 lo mismo sodio 200 y estas flores tan bellas me encantan esas tan chulas todas aquí estoy poli aquí estoy aquí flaco no lo dejas está bien ok no coge coge que amabilidad mi amor qué amabilidad pero eso me encantas flaco le gustaría algo de comer lo invito alberio quiere un hot dog y junio le voy a llevar este el de turkey pastrami y yo no sé qué agarra se nos dejaba como una ensalada pero no allá está el toli a ver el que lo busca el que lo encuentra pero quería hacer un pescado en la casa pero vamos a comer algo aquí está haciendo una calor exagerada acá adentro y no ando una ya que exagerada ando bien leve bueno voy a ordenar tenía ganas de una ensalada o comida así como de sushi algo así pero no encontramos nada aquí que traerá tres que trajera sushi pero vamos a ver qué ordenar se antoja un churro con un helado dentro se ve rico el churro no tenía nada de ganas de nada de aquí no agarré turkey pastrami nada no no se me entoja nada como con grasa ni nada al contrario tengo ganas como de lechuga tomate tuna cosas así que lleve cosas todo como la comida cruda de eso tengo ganas y la ensalada que venden aquí de pollo no me gusta mucho porque el pollo es como frisado y prefiero el pollo fresco y así acaso el toli toli y eso el toli tiene una el toli es el único que comió bien rico a mí no se me antojó absolutamente nada tenía ganas de un churro con un ice cream pero ya no tenían un churro y álvaro siempre que viene acá cosco tiene que comer un perro caliente allí no le llevo también un turkey pastrami polis acá en cosco ya cambiaron habían de dos tipos de de hot dogs regular y uno que le llaman polish como picocito y ahora solo venden el regular yo me voy a hacer un pedacito de pescado tal vez con un pedacito de quesito tomate no se me antojó nada aquí pero el tolimense compartió el hot dog conmigo le pegué dos mordidotas y el calienta thank you tienen que revisar aquí las compras recibo vamos a esperar acá vamos a esperar el carro privado un lift vamos a ordenar otro que los lleven todo esto para la casa todo porque no lo podemos transportar en el bus está rico está rico al atardecer está bella me encanta el atardecer en la playa debe estar bien bonito ahorita está bello yo no les hizo el favor de ordenar el carro el lift carro que hace transporta a la gente en la comunidad de nuestra comunidad está rico rico el clima siempre les tengo que decir porque así se siente aquí me imagino que en otros lugares en otros lugares debe estar pero fuerte el clima nevando y todo ay ven ese perrote exagerado que aves álvaro se usted fue a mí que me dijo que había un perro así de esos pitbulls y estaba así suelto solo o si usted me dijo verdad esos perros son enormes y de los más bravos peligrosos me recuerdo muy bien cuando estaba embarazada de junior que yo también iba para el doctor y que me encuentro en las calles sueltos se interrumpió porque junior me estaba confirmando que allá viene el lift bueno antes que se me olvide les recuerdo les estaba diciendo que que ese perro me asustó y junior era junior era como se llama por eso fue prematuro creo por todas esas cosas que me estaban pasando qué tipo de carro los mandaron una limusina dice aquí una limusina no mentira los mandaron un hyundai electro electro a casta hundred electro silver qué color es silver vamos a ver ni les terminé qué les estaba diciendo de tanta cosa aquí que yo no los llamó para confirmar que ya viene el efe el carro que estuviéramos alerto en cualquier momento viene el efe bueno no sé si les dije o no lo que lo único que le estaba diciendo era que ese carro me me dio un gran susto no este no es me dio un susto yo me grabo toda asustada se pasa el tole cuál es cuál es la vida con un sticker yo creo que es este 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 hi how are you for who for the 10 are we able to take all that ok thank you le estoy asegurando que si podemos transportar toda esta mercancilla con nosotros porque no quiero que los discriminen y nos digan que no podemos bueno cálvaro lo va a llevar con tranquilidad lo va a transportar con calma flaco le ayudas a ni no de los huevos de los huevos que le son los huevos de verdad flaco yo no veo los huevos aquí oh deben de estar acá oh acá abajo están se me dio el video acá abajo están abajo del salmón ya tenía todo preparado ahí en esa caja un carrito un carrito o qué bueno lo vemos cuando lleguemos el álvaro viene haciendo plática también son del mismo nacionalidad el que los trajo el que los transportó de principio y él también ay no tenía hambre y con esas dos mordidas de hot dogs quedé feliz como se siente honey good tranquilo de la vida hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar aseguros de carona que los van a transportar con todo esto a la casa voy a lavar todos estos trastes porque mi esposo mi adorado esposo me cocinó pero no 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 yo no no la de la vaquita es la de la vaquita es la de la vaquita y la de la soya esta nuevamente aquí es fácil que este queso el yogur asi cada vez aqui tenemos rotacion hay que darle rotacion a los alimentos que saca uno de los que compran y nos gastamos los otros hay que darle rotacion como un partido de fungo Ya estamos tomados. Esta es la que nos quedó. Entonces, se va a gastar primero esta. Obviamente. Aquí está. Aquí está. Bien. Es la mayonesa. Aquí está. Como Dios. Bueno, aquí tenemos el salmón para el rey Salomón. El salmón. Está bien bonito. Los huevos. Juegos de oro. Los huevos de oro. Los huevos de oro. Listo. Venga a buscar a Junior. El señor anda lavando en la horita solo. Y ya aquí ya es un poquito tarde. Ya se le pararon las máquinas. Tiene dos o una. Yo creo que son dos. Son estas. La de abajo. La de abajo y la de arriba. le voy a ayudar a doblarla. Le voy a ayudar a doblarla. Un besito porque ahí es. Voy a lavar las manos. Hoy es domingo. Y ya mañana tiene clases. Ya si no se va a... Se va a tardar mucho el solo en lavar, en doblar todo. Pinche Junior. Bueno, a doblar se ha dicho. Estoy en casa ya. Les quería grabar más allá cuando le estaba ayudando a Junior colaborándole con la ropa. Llegó mi tía, Isabela Chabelita. Y los asustó por la ventana. Y traía un montón de pan. Una bolsa enorme de pan. Dieciséis dólares de pan dulce. Porque me está diciendo que mi hermano quería pan. Porque... Y me regaló pan. Acá lo estoy compartiendo con el tolimense. Esta se llama quesadilla salvadoreña y peperecha. Peperecha y salvadoreña. La peperecha es la roja. Y la quesadilla es esta. Con una taza de café. Y estamos viendo los pequeños gigantes. Me encanta. Álvaro, le encanta ese programa. Moroquito le gusta. ¿Verdad, Ana? Moroquito. Ay, qué bueno que le ayudé a Junior. Qué bueno. Porque ya aquí ya es noche. Me voy a tomar la taza de café con el tolimense. Pero estoy gordita yo. Junio bañó su bebé. Déjame si carla, mamá. Déjame si carla. Mira, qué bueno que estás aquí con nosotros. Ya bañó su daddy. Ay, la bañó su papa. Papa la bañó. Sus ojitos ya se le ven mejor. ¿Saben qué? A ella que no la bañen. Ella es mixteada y su pelito es como cafecito. Lo bueno es que no hace mucho frío. Hace un poquito de calor. ¿Quiere que la psique con secadora? Pero mamá no está seca todavía. ¿Quiere que la psique con secadora? Acá un baño para perros. El cuido es bien. Mírenla, mírenla. Mírenla. ¡Vela! 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 Se fue como loquita para abajo del... Para abajo de la... De la cama. Hace calor aquí. Miren, ahí anda como los... ¡Vela! ¡Mamá! ¿Ya se bañó, mamacita? ¿Ya se bañó? Anda con ese pelito duro mojado. Ese pelito duro mojado. Duro mojada anda ella. Ay, qué bueno que la bañó. Ya no nos tenemos que preocupar. Bueno. Seguir. Voy a limpiar el piso. El piso porque está... No lo hice ayer sábado y hoy es domingo. Le voy a agregar hielo a la plantita que me dio Junior. Porque ya se ve como si se está muriendo. Se le agrega hielo constantemente. Pero creo que... Es todos los días. Y yo le agrego un día sí, un día no. Está bien bonita. ¡Feliz noche a todos! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche a todos! ¡Feliz noche! Me siento bien bañanita limpia. Mi papi me bañó. Me siento limpia y fresca. Voy a... El tolimense se hizo un té. Ya estoy viendo la noticia. El toli se hizo un té de... Limón, jengibre y menta. Un té huele bien rico. Desde que está hirviendo huele bien, pero bien sabroso. Bueno. Saludes allá a todos. A mi amiga Lisette. Lisette, el alma. Te quiero mucho, Lisette. Lisette, allá en todos lados de donde los ven. Los queremos mucho. En Canadá. En México. En Colorado. Ya dije. Mi amiga Lisette. A todos, a todos que los ven. Les agradecemos mucho. ¡Chao! Que tengan una excelente semana. En cualquier día que estén. Que Dios me los bendiga. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, 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 chao! Gracias.